Música Bueno, estamos acá en el Parque Oáñez con una intervención que auspició la Casa del Regionalismo. La idea de nosotras principalmente era volver a tomar espacios públicos para llenarlos de arte y que se pudieran reciclar, por ejemplo, estos troncos que estaban ya secos, sin ningún aporte de embellecimiento para la ciudad. Así que, bueno, terminimos con un poco la cultura nortina, el precolombino antiguo, que son los textiles, los diseños en piedra, también un poco de pictografía. Música El trabajo que realizamos es tratar de darle un embellecimiento al parque con figuras que representen también la zona para que la gente también se culturice en cierta medida con lo que hay aquí, la huella ancestral de la cultura chinchorro. Lo que está representado acá es una impuña, que es la representación de un manto sagrado que ocupaban la cultura chinchorro. Los textiles se pueden ver con muchas figuras que son grecas y la idea es que al pasar la gente vea que también el parque tiene color, que se le puede dar vida de otras maneras también. Y también mostrar un poco de lo que aparece en los petroglifos o en los geoglifos o también en las pictografías de las zonas. Música Bueno, yo quiero agradecer a Jimena, a Francisca por esta obra, esto que es una intervención urbana, en donde dos artistas se han puesto de acuerdo de algo que estaba en desuso, que son viejos troncos, transformarlo en una pequeña obra de arte. Así que bueno, les quiero agradecer este proyecto que hemos podido financiar con la donación de nuestro sueldo, que son pequeñas intervenciones urbanas en la ciudad para que cuando la gente vaya y acabamos de ver unos turistas que venían caminando y se pararon a sacarse una foto acá, por lo demás con simbología que es nuestra, una simbología de la región. Así que muchas gracias por hacer este aporte a la ciudad. Música Música